Hola que tal, estamos en un nuevo video, esta vez Vigor y así es, estamos en otro gameplay de este estupendo juego Y bueno, pues vamos a darle, esta vez nos equipamos la Buckley, la Buckley, ahí está, rosadita, rosadita la Buckley Y bueno, ya nos plaqueamos, ahí está, mírenlo, con el Ninja, estamos con el Ninja Que por cierto trae un look muy, muy chido, muy retro, no sé, se ve elegante el Ninja con este look A ver, vamos a ver, ¿por dónde nos vamos a mover, güey? Güey, por cierto, estuvo este fin de semana, doble XP en Vigor, eh, estuvo doble XP Yo le di más o menos, eh, yo le di más o menos, aproveché Pero, este, no del todo que yo quise, estuve un poco, pensé haber ido pasos, pero no Estuve un poco ocupadón, eh, estuve un poco ocupadón y bueno, pues, este, no aproveché A lo mejor, algunos se aprovecharon y, y, pues, es que está con madre cuando ponen doble XP, ¿no? Se, se sube mucho más rápido el nivel Que, por cierto, no he subido de nivel casi, güey, o sea, no entiendo por qué, güey Este, pues, bueno, sí entiendo, más bien, sí he podido jugar Pero no lo, no he jugado tanto, Vigor, la neta, la neta Por andar jugando otros, otros jueguillos, ¿no? Como saben, en el canal Y, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos movemos? Probablemente, ir acá sería lo ideal Porque la pinche antena está en caso de puta madre Así que vamos para acá, vamos para acá Este, a ver, ¿qué es esto? Oh, mira, mira, mira Vamos a agarrarlo, güey, para, xingal Eh, sí, les digo No, no he podido jugar porque Pues he estado probando otros, otros jueguillos, ¿no? Como saben Eh, de hecho fue esta semana, ¿no? La semana pasada de la beta del Battlefield Y, bueno, pues Por eso he estado Un tanto equipado con otros juegos Y Vigor lo tengo Ahí lo juego cada, no sé Dos, tres días, ¿no? Tampoco no a diario Como antes, ¿no? Pero Este Lo que sí Oh, ya abrieron la pinche La caja de tiempo Vamos, vamos, vamos Rápido, antes de que se escape Podríamos Ya lo veo, ya lo veo ¡Uh! Güey, ese disparo, güey Fue más chiripazo O sea, yo sé que estaba más o menos ahí, ¿no? A ver si no hay otro Fue más chiripazo Bueno, sí, sí Fue intuición, güey Fue intuición femenina What the fuck Estupendo Ninja Por cierto, el ninja no anda con el sniper ahora, ¿eh? Este ninja es Es más valiente, ¿eh? Trae, trae el Trae la chaqueta Trae la chaqueta Se puso una chaqueta De valiente, ¿eh? De ninja valiente Vamos a hablar A ver, no se oyen pasos, güey Este güey es el que andaba agarrando La madre de esta, güey Buena baja, ¿eh? Me gustó esta bajita Mira ¿Qué pedo? ¿Por qué se le pasó esta madre, güey? Creo que el vato andaba un poco nervioso No sé Oh, me contestaron Me ha contestado A ver ¿Qué pedo? Ahí está A ver Vamos a agarrar todo y ahorita vemos Mira A ver, ¿dónde está este güey? Cierra la puta puerta, ninja ¿Dónde está el vato? No, güey Están con su reputa madre Bueno Mira No, abrió esta madre, güey Ok Todavía no lo No lo hacía, güey A ver Si no me equivoco, güey ¿Qué pedo? Andaba, güey Andaba Andaba buscando las Los switches, güey Este güey Y aquí hizo este Este Tres cursos Vamos a agarrar esto Refuerzo Ah, la madre Andaba hasta el huevo Mira, traía una Una Verga, güey Si lo agarró ¿Qué pedo, güey? A ver Ya lo agarramos Me tardé, ¿no? A ver Si lo pude agarrar Oh, sí, mira Uy Plaquita también Güey, güey, güey Chingo de cosas, güey Vamos a tirar esta Tengo muchas balas De ¿De cuál usa La 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 bugle De esta, ¿no? La Otan Si No ocupo tantos De la Pinche Vintores Granadita Plaquita Esto Vengase Para acá Esto También Y andamos Hasta el huevo Andamos Hasta el huevo Ah, pues ya traemos Placa Doble placa ¿Podemos ponernos Doble placa? No, no se puede A ver ¿Este güey viene para acá o qué? Oh, viene para acá, eh Al parecer quiere Enfrentar Al Tremendo Al Tremendo ninja, ¿no? Al Tremendo ninja El ninja no tiene miedo En absoluto Así que Si quiere le damos aquí Trunks Trunks Ok Güey, estamos hasta Más vidrio Más vidrio Muy bien Hasta Pinche foto Bueno Bueno, ¿qué está pasando, eh? Se están peleando, güey Vamos a tirar esto Mira, hasta Rafika Traigo, güey Me pinche mechero, güey Bueno, nos vamos a llevar No sé si lo tenga ya Coleccionado Cinco balas de la OTAN Que no es de la que Yo uso Bueno, pues ahí está Para tener un poquito de espacio Bueno, dos espacios Nada más No sé qué tirar, güey Ya tengo tres granadas, güey O sea Tres granadukis, güey Será El momento De usar las granadas Uy, te ya mataron al Al vato que os escapó, güey What the fuck Ah, verga ¿Para qué agarraba esto, güey? Esto es basura Es basura A ver ¿Qué es lo que agarré, güey? Ni siquiera vi, güey Ah, agarrá esta mierda, güey Que no sirve para nada Bueno, al mí Ah, pues chingo de vendas, güey Pues tengo ese chingo de vendas, güey Podría tirar la antibiótica Sí, estas son las de la bugle Bueno, vamos a tirar esto Pues no, no estoy usándolo ahorita Y la vintores Pues obviamente Bueno, a lo mejor usamos la vintores Bueno, aquí estamos comiendo Un poco de pito, ¿no? Un poco de pito Y puede que nos llegue alguien Vamos a echar un vistazo Güey, tengo la pinche Un vato, un vato Güey, quiero usar la granada, güey Quería haberlo visto por acá Verga, ¿dónde estará, güey? Ya cayó la entrega, güey Este vato quiere Quiere agarrar la entrega, güey Lo oigo, lo oigo Está aquí en el bosquecito, güey Esperen, esperen, amigos Muchos ruidillos, ¿eh? Muchos ruidillos ¿Dónde está? Perga, güey Saca la granada, saca la granada Güey, no sé ni siquiera Vamos a usarla Es más para allá, es más para allá Usé las tres, güey Se la llevó No sé qué está pasando, güey Nunca había Bueno, sí había tirado granadas Pero No me acordaba Qué era Agarrar la fuerza Y aventarla, güey Las desperdicé Las tres, güey Sí las desperdicé Porque no se dio el putazo Ni nada, güey Puta madre, güey Güey, ¿dónde está la entrega, güey? Ya se la robaron No me marca Que haya alguien Que lo haya agarrado, güey Ya lo agarraron, güey No puede ser, güey Tan rápido, güey O lo maté, güey No, no creo que lo había matado Yo creo que lo agarró, güey Se lo llevó Fuck, güey No, güey Puta madre, güey Este se, güey Que maté, güey Antes Espera Sí, sí, sí Esta es la La caja No, güey Se escapó, güey Maldita sea Maldita puta sea Bueno, a veces pasa esto, güey Pasa esto que Uno quiere Hacer Hacer más Más bajas, güey Y pues no se puede, güey Hay vatos que tienen una Una buena suerte Yo sí la cagué, güey Porque, o sea Yo la pude ver A lo mejor hasta matado Con la bucle, güey Pero Quise Quise tirarle las granadas, güey Y ese güey Sí traía sígilo, eh Sígilo Qué pinche suerte, güey Del vato, eh Buena suerte Le tocó, güey O sea Fue por la caja Y se la llevó Ahora lo que no entiendo Es por qué O sea, caen dos, ¿verdad? Como saben Porque ya no había una, güey O sea, que O sea, no, ni una, güey What the fuck, güey Si alguien sabe Pónganme en los comentarios Por cierto Viene especial De Halloween, eh Ustedes van a ver El especial de Halloween Se viene Videitos de vigor Especial de Halloween Y aparte Se va a venir también Voy a subir un Voy a subir un juego De terror Terror Ok, terror Mucho terror Uy, qué lástima, güey El vato se peló, güey Bueno, ni modo, ni modo Vamos a huir Con buena cantidad de loot Del loot Del loot Pero bueno El pinche ninja este Se vio valiente Pero también un poco estúpido, eh Bueno, un poco estúpido Un poco lento, eh Un lento No pensaste bien Pero, o sea Igual y le salió Lo culo, no Porque sí, sí Vimos que Lanzó las granadas Un tanto Un tanto mal Un tanto mal Bueno, eh Creo que Esas granadas No me costaron Absolutamente nada Me las encontré Así que no me duele Haberlas perdido, no No me duele Porque No las No las fabriqué Eh, por aquí nadie Pero vamos Vámonos Vámonos Hemos Hemos escapado Hemos escapado Con vida Y bueno Fue una partida Bastante Bastante extraña, eh Porque si matamos A un cabrón Bien pasadito De lanza Lo matamos, no Pero Este Se nos peló Este cabrón, güey Ah, bueno No hicimos mucho, eh Nomás estábamos En ese lugar Pero lo que sí Es que agarramos Un lootazo Un lootazo Mamalón, güey Casi dos millones De dólares En botín, güey Imagínense, imagínense Cuánto dinero Sacó este cabrón Bueno, bueno Eh, espero que les haya gustado El videíto Deja tu like Y bueno Suscríbete al canal Si no lo has hecho Mucha gente Me sigue, güey No se suscribe, güey Tafa, bueno Más bien Ve mis videos Y no se suscribe Suscríbanse No se parecen de De vergui, güey Bueno, pues Espero que Les haya gustado El videíto Y nos estamos viendo Adiós